¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener un auto que cambiara de color según tu estado de ánimo o la ropa que llevaras ese día? Pues bien, ese sueño podría hacerse realidad. En los últimos años se han desarrollado vehículos que cuentan con tecnología de pintura cambiante, capaces de modificar su color en tiempo real con solo presionar un botón. Esto es posible gracias a la utilización de nanopartículas en la pintura que responden a cambios de temperatura. En esta entrega presentamos los increíbles autos que cambian de color. ¡Suscríbete al canal! 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 de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos hasta la próxima